Saludos Cameranos Continuamos por el sendero del Parque de Predacionales Bolivia y aquí nuevamente nos vamos a meter hacia el bosque de los primos y este es el sendero Todavía en época de verano no hay ahorita pero es un sendero realmente muy amigable hermoso corre viento pero no se siente porque estamos dentro de la espesura del bosque mira tampoco hay ningún reacción porque realmente ha sido muy seco esta temporada aquí vamos aquí vamos aquí vamos incluso pueden venir con niños no hay ningún problema lo único que no permiten es las mascotas hay ningún inconveniente porque como son áreas protegidas de todo tipo de animales en el futuro incluso nos vamos por tanta contaminación que provoca pero hasta el momento no se ve nada de basura menos mal y aquí estamos aquí estamos aquí estamos aquí para que tenemos